Alex, atento. Ay, 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 ay. Los clientes hoy son... Ay, ay, ay. ¡Alaska y Mario Bacarito! ¡Ay, míralos! ¡Bellos! Bueno, bueno, es que son fantásticos. ¡Qué guay! ¡Buenas gracias a todos! ¡Adelante, chicos! ¡Buenas! ¡Alaska y Mario son una fantasía! Nos encanta su forma de ser, su forma de estilo. O sea, es que lo ves por la tele y luego te piensas que en persona igual va a ser diferente. Pero no, es que es igual. ¡Qué lujo tenerte aquí! ¡Hola a todos! ¡Hola! Tenía muchas ganas de conocerte, de verdad. ¡Igualmente! Es una pena porque solo podéis interactuar con los que están en eliminación. Bueno, pero yo tengo el don de la vicuidad y puedo compartir con vosotros y también con ellos que intuyo que entonces si estáis arriba es porque están... ¡Salvados! ¡Viva los dones, Mario! ¿Los qué? ¡Los dones, lo que tú tienes! No te entiendo nada. Y mucho criterio. No pasa nada. ¡No da igual! ¿Trois manitas en casa se estropea a una persiana y quién es el que se mueve? ¿O llamáis al persianista? Yo suelo llamar al persianista, pero ella suele intentarlo. Yo lo intento siempre primero. ¿Ah, sí? Alaska no quería estar aquí, querría estar ahí. Eres buen equipo, yo creo, los dos. Sí, hombre, yo creo que sí. Yo creo que equipo, equipo, no. Pero bueno. Sé que vuestro gusto es tan variado que cabe prácticamente de todo. Sí. Y cuando digo prácticamente de todo es porque estoy segura que hay cosas que jamás pondríais en casa. Ah, qué curioso. ¿Hay algo totalmente prohibido? Yo creo que no hay nada que no pondrías en general. A ver, nosotros minimalismo nos cuesta. No, minimalismo no. No sabéis. Nos costaría un poquito. Nos consta, nos consta. Fuera. Nos costaría un poquito. Fuera minimalismo. Horro-bau-king. El horro-bau-king, todo recogado. Va-qui, va-qui. Horro-ba-qui, eso. Va-qui. 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 Otra parte, de un espacio donde uno se puede empachar, donde el cuñado te puede pegar la brasa. Porque ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de ese espacio tan total y que tiene tantas posibilidades que es el comedor de una casa. El comedor de una casa. ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¡Viva los comedores! ¡Viva los comedores! ¡Viva! Os vais a enfrentar a una prueba donde el cromatismo será esencial. A ver si conseguimos superar ese cromatismo aburrido que nos tenéis todas las semanas de grises y de cosas aburridas que son anti nuestros amigos Mario y Alaska. Pues sí, es verdad. Yo creo que sí. Yo creo que poner color a la vida es muy bonito. Porque lo que estáis haciendo aquí vosotros también es verdad. Lo he dicho, Mario. No sé lo que estoy diciendo ahora, pero... Este va a ser un momento porque hay un hombre que va loco por conocerte y aunque no está en expulsión, aquí te presento a Alex. ¡Qué maravilla! ¡Qué encantado! Yo tenía muchas ganas de conoceros, pero a ti y a los demás también. Pero desde que empezó el programa, si alguien quería conoceros era Alex. Es verdad, es verdad. Me parece muy guay que una persona se ha fiat a sí misma. Y que da igual lo que diga el resto, sino ser tú. Desde luego. Y eso es como reflejo de eso total. Muy bien. Ellos se conocieron en catequesis. Damos catecismo. Espérate, porque muy bueno. Porque en el catecismo les cantábamos canciones de Alaska. O sea, imagínense... Un momento porque está aquí. A ver cómo es esto. ¿Qué cura escuchaba por detrás de la puerta? A ver qué pasaba. ¿Qué cantabais? ¿Qué cantabais? ¿Qué cantabais? ¿Qué cantabais? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré. Venga, vámonos. Oye chicos, disfrutar y a seguir trabajando. Y a seguir haciendo una buena reforma que es la esencia de este programa. Gracias.